crear una hoja de cálculo nueva se puede abrir una hoja de cálculo nueva desde cualquier componente del libreoffice por ejemplo desde writer o draw desde el centro de control desde el centro de control pues pinchando sobre hoja de cálculo se nos abre una hoja de cálculo eso es de pelo grullo pero es que desde los demás programas si estamos en writer por ejemplo también podemos pinchando aquí en nuevo abrir una hoja de cálculo y desde cualquier otro programa igual si estamos en impress por ejemplo le damos aquí a nuevo voy a ampliarlo para que se vea hay el icono pinchamos y abrimos una hoja de cálculo esto es generalizado para toda la suite de programas de libreoffice todos son compatibles con todos desde la barra de herramientas pues también desde el centro de control arriba archivo nuevo hoja de cálculo otra opción aquí también archivo nuevo hoja de cálculo en todos los programas tienen los mismos menús y desde el teclado si estamos en una hoja en una hoja de cálculo ya abierta si pulsamos control u con control u se nos abriría otra sin título 2 este es un atajo de teclado y desde una plantilla los documentos de calc también se pueden crear desde plantillas siga los procedimientos anteriores pero en vez de elegir hoja de cálculo elija archivo nuevo plantillas y documentos en la ventana plantillas y documentos navega hasta la carpeta apropiada y haga doble clic en la plantilla que desee se abrirá una hoja de cálculo nueva basada en la plantilla seleccionada claro hay que tener una plantilla creada yo tengo una en blanco plantillas veis que se me abre aquí ejemplo si la abro se me abre una hoja en blanco que la he guardado a posta como plantilla para ver cómo se abre una plantilla pero no tiene nada más ahora vamos a ver cómo abrir hojas de cálculo existentes también se pueden abrir hojas de cálculo existentes desde cualquier componente de libreoffice pues desde la página central le damos a abrir y si yo tengo aquí por ejemplo una de ejemplo si hablo doble clic se me abre la página la hoja de cálculo en blanco que tengo como ejemplo otra forma es desde la barra de menús archivo abrir ejemplo no hace falta especificarle que es una hoja de cálculo sino que nos la abriría igual y desde cualquier otro programa igual vamos a suponer que estamos en draw le damos aquí a abrir ejemplo o de ese y me abre la la hoja de cálculo esto es para ver que son compatibles todos los programas entre sí y se puede y se puede interactuar entre ellos y abrir y cerrar documentos de unos a otros desde la barra de herramientas ya lo hemos visto ah y con control A podemos abrir también desde aquí si pulsamos control A control A desde impress por ejemplo control A le doy a ejemplo y me vuelve a abrir la la hoja de cálculo es multiplataforma por decirlo de alguna manera además puedes abrir una hoja de cálculo en la que has estado trabajando recientemente usando la lista de documentos recientes esta lista está en el menú archivo documentos recientes y como vemos está ejemplo ODS que es el que hemos estado abriendo últimamente también se puede abrir desde ahí desde documentos recientes la lista muestra los 10 archivos que se han abierto en cualquier componente de LibreOffice los 10 últimos archivos ahora viene otro tema que es abrir ficheros CSV vamos a explicar un momento lo que son los archivos CSV los valores los ficheros con valores separados por comas CSV son ficheros de texto con el contenido de una sola hoja de cálculo cada línea del fichero CSV representa una fila de la hoja de cálculo los signos de coma punto y coma u otros caracteres se usan para separar celdas es como un documento de calc pero simplificado a base de puntos y comas pero que calc lo interpreta y lo abre a la perfección el texto se pone entre comillas y los números se escriben sin comillas bueno aquí tenemos un ejemplo de documento en CSV que lo vamos a abrir con calc hace una importación de texto es una tabla que esto en formato texto las diferentes columnas y las diferentes filas las separa mediante comas y doble y puntos de acuerdo no hay más que saber sobre esto guardar hojas de cálculo las hojas de cálculo se pueden guardar de tres maneras desde la barra de menús archivo guardar guardar como y se guarda sin título le ponemos el título que queramos y ya está luego otra manera es desde la barra de herramientas con este como está guardado hay que abrir uno nuevo vamos a cambiarlo vamos a poner aquí ejemplo por ejemplo y si queremos guardarlo simplemente tenemos que pinchar guardar en el icono de guardar guardar ahí y nos lo guardaría como ejemplo ejemplo de ese ya existe de ese reemplazo pues sí porque el ejemplo está en blanco y desde el teclado con control g vamos a escribir algo más ejemplo 2 control g no me lo quiere guardar vamos a escribir más control g es que estoy escribiendo en el tengo que abrir uno nuevo estoy modificando el anterior ejemplo 2 ahora sí control g y me abre el menú sin título 1 pues sin título 1 guardar que lo reemplace bueno básicamente desde la barra de menú desde la barra de herramientas y desde el teclado que más guardar como archivo CSV esto tiene una manera especial de guardarse si tenemos una hoja de cálculo con unos datos vamos a inventándonos A, B, C, D voy a poner aquí unas letras aquí unos números como si fuera una tabla de acuerdo hay que elegir archivo guardar como archivo guardar como y hay que darle al tipo CSV pues lo buscamos dentro de los tipos para guardarlo texto CSV aquí y nos sale un menú de exportación usar formato texto CSV en vez de ODF y nos da un conjunto de caracteres de Europa Occidental aceptar ahora si abriéramos ese archivo vamos a abrirlo por curiosidad a ver dónde está nos lo abre en formato de texto veis con comas comillas y así interpreta la tabla de texto con este formato eso es lo que diferencia al formato CSV del formato de tabla de texto normal vamos a ver cómo navegar por las hojas de cálculo Calc tiene muchas formas de navegar por la hoja de cálculo entre las celdas y entre las hojas puede usar el método que prefiera ir a una celda en particular pues usando el ratón se pincha sobre la celda y ya está usando una referencia de celda se pulsa sobre el pequeño triángulo invertido que está a la derecha del cuadro del nombre es decir aquí aquí perdón gestionar nombres y se escribe la referencia de de la casilla en concreto por ejemplo añadir nombre por ejemplo referencia entonces ya si estamos en otra casilla pinchamos aquí en este menú y le damos a referencia nos redirige automáticamente a la D10 que la hemos reconfigurado como referencia usando el navegador con el navegador que es el icono a ver que icono es el icono de una brújula hiperenlace ahora no lo veo es que no está este es el navegador es que antes tenía el icono de una brújula y ahora tiene el de una estrella podemos navegar por las hojas como veis por las columnas por las filas por las hojas nombre de áreas rango de bases de datos diferentes argumentos este es el icono voy a ampliarlo porque ha cambiado yo por el manual que estoy siguiendo antes era una brújula y ahora es una estrella pues nada ya sabiéndolo el navegador muestra muchas muchas características por las que navegar y luego moviéndonos de celda de celda en celda pues usando el ratón pues estamos aquí usando los cursores podemos mover a nuestro antojo con el ratón nos podemos mover por todo el documento podemos seleccionar un área con el ratón podemos utilizar tab para ir de casilla en casilla tabulador enter también enter nos mueve a lo largo de una columna también la tecla fin nos lleva al fin a venir a re pag y af av pag avanzamos como veis los números de las columnas van avanzando proporcionalmente de 50 en 50 y luego si se mantiene pulsada la tecla alt y la tecla del cursor la celda cambia de tamaño pulsando alt y el cursor como veis la selección cambia sale con una esquinita ahí en el borde y podríamos cambiar el tamaño de de la selección podemos personalizar la tecla enter seleccionando herramientas opciones libre office calc general general y tenemos aquí configuración de entradas unidades de medidas tabulaciones configuración de entradas mover la selección abajo derecha arriba izquierda o sea si le damos a la derecha por ejemplo aceptar ahora al pulsar enter se nos va la selección a la derecha si le damos herramientas opciones en vez de derecha le damos abajo al pulsar enter veis las casillas se seleccionan hacia abajo se puede personalizar en las cuatro direcciones del espacio la tecla enter puede además usarse para entrar o salir del modo de edición se pueden usar las opciones debajo de configuración de entradas para cambiar la preferencia de la tecla enter bueno y hasta aquí por este vídeo de nociones básicas de calc estamos aprendiendo a movernos por la hoja de cálculo pasito a paso de acuerdo un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo